Varias personas murieron y otras más resultaron heridas durante un tiroteo que se registró en el Centro Comercial Cielo Vista, en El Paso, Texas. El alcalde Dimargo comunicó que tres sospechosos están bajo custodia policiaca. Por su parte, el sargento de policía de El Paso, Enrique Castillo, descartó una amenaza continua en el Centro Comercial, aunque llamó a la población a mantenerse alejada del área. La cadena CNN informó que varias personas han sido llevadas a los hospitales cercanos luego de que al menos 20 personas resultaran heridas dentro del Walmart de Cielo Vista, durante el tiroteo del cual aún se desconocen las causas.